¡Hey! ¿Qué tal? Juma amigos y juma amigas de JumaFlix. Hoy te voy a enseñar cómo cambiar la ropa de tu avatar o de tu muñeco, mejor dicho. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a darle en el circulito de abajo donde está tu foto, la foto de tu muñequito, y le vas a dar ahí. Y simplemente le vas a dar donde dice personalizar y acá vas a escoger al lado derecho un lugar donde dice ropa. Entonces, en ese lugar de la ropa le vas a dar ahí clic y vas a ver las diferentes cosas que hay para que tú puedas escoger. Entonces, hay diferentes camisas y puedes irlas cambiando. Hay camisas gratis, entonces puedes ir escogiendo las camisas gratis que tú quieras. Mira, puedes ir cambiando así o dejando las que ya quieres que sean. Ahí puedes buscar y puedes también comprarlas también con Robux. Estas son las que aparecen con este numerito y al lado del simbolito de Robux los puedes comprar. También hay camisetas. Hay camisetas para que puedas comprar, cambiar y escoger diferentes estilos de camisetas. Y recuerda escoger diseños chéveres, bonitos, geniales. Y bueno, también hay pantalones. También hay pantalones.